Bueno, aquí entonces ya está grabando. Eh me presento, mi nombre es Miguel Salas, soy el encargado de la unidad de atención a usuarios de la subdirección de capital humano. Me acompaña en esta ocasión Francesca Goldschmidt, que es una ejecutiva de atención de la unidad de usuarios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Eh, junto con darles la bienvenida a todas y todos. Les quiero comentar que esta, si bien es una reunión por Zoom, es una es un webinar, ya es un seminario web. Entonces, por defecto, no no queda habilitado los micrófonos ni las cámaras de los asistentes. Solamente de los eh panelistas en este caso, que seríamos eh Francesca y yo. Ya por eso no no pueden ustedes activar los micrófonos. Aún, ¿Ya? Eh. Entonces, vamos a dar inicio a esta primera patita del del taller de firma de convenio doctorado nacional año académico dos mil veintidós. Me recuerdo que si tienen algún compañero o alguna persona que hoy no pueda asistir, puede asistir mañana, porque el taller va a tener el mismo contenido, ya, así que puede, no es necesario que si asistieron a este taller tengan que asistir mañana, a no ser que les haya quedado algo pendiente, alguna duda, qué sé yo, ¿Ya? Entonces, día uno del taller para firma de convenio de doctorado nacional. Este taller, bueno, comenzó a las tres cinco y tiene una fecha, perdón, una hora de término a las cinco de la tarde, las diecisiete horas. El taller está siendo grabado, ¿Ya? Está siendo grabado de esta manera, eh, va a quedar después cargado en YouTube, ¿Ya? Y nosotros les vamos a compartir el enlace para YouTube, para que ustedes lo puedan volver a a revisar, qué sé yo, ver algo que no les haya quedado claro, etcétera. Va a quedar en nuestro centro de ayuda para becarios, ahí les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo, cómo está. Las preguntas, les pido que las ingresen a través de la sección de preguntas y respuestas, ya, de hecho, ya hay una pregunta y respuesta, no lo hagan en el chat, porque no va a ser donde vamos a revisar, ¿Ya? Eh, y después de la exposición de los contenidos, eh, vamos a, a dar paso a una ronda de preguntas que probablemente va a ser lo que más tome tiempo en esta, en este taller. Hay alguien que dice que no escucha nada, no sé si se escucha, ¿Cierto? Eh, los demás para ver si es un problema puntual. Ah, ya, aquí me dicen que se escuche, ya, muchas gracias a todos y todas. Eh, ¿Dónde está la sección preguntas y y respuestas? Búsquenla abajito ahí donde está, donde está el chat, debe estar al ladito y debe decir preguntas y respuestas, ¿Ya? Y me imagino que también ven la imagen, ¿Cierto? Sí, si ven, ven la pantalla, sí, perfecto, ya, súper bien. Ya, entonces, eso. Eh, que bueno, esas son las, como las condiciones básicas del, del, del taller. Vayan dejándonos sus preguntas en la sección, pregunta y respuesta, o Q&A, si es que tienen el, el suma en inglés, puede ser, ya, puede ser que les salga así. ¿Y qué vamos a guardar en este taller? Vamos a ver los beneficios primeros de la beca, para que ustedes lo tengan súper claro, porque es importante que van a recibir con esta beca, las obligaciones que tienen ustedes como nuevos becarios y becarias, los servicios electrónicos que tenemos nosotros para ofrecerles, y también el proceso como tal de firma de convenio, los documentos, presentar, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿Ya? Sigo en eso, partimos entonces con los contenidos. Beneficios de la beca. Los beneficios regulares de la beca son los que les voy a decir a continuación, si tienen alguna duda, vayan dejando su pregunta. Primero, una asignación de manutención mensual de setecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta pesos, o bien la proporción, ¿Ya? Esta beca es proporcional en la asignación de manutención mensual. Entonces, por ejemplo, si ustedes partiran su doctorado el quince de marzo, por ejemplo, de este año, no van a recibir los setecientos noventa y seis mil pesos, sino que van a recibir la proporción de los quince días, de los dieciséis días del mes de marzo que les restaría, ¿Cierto? Para completar. Y ya después del mes siguiente, la manutención completa. Lo mismo al final de la beca. Si su beca termina el catorce de marzo, no van a recibir la manutención total de ese año, sino que van a recibir la proporción. Este monto de manutención mensual se reajusta todos los años, de acuerdo al IPC, el índice de precios del consumidor, ¿Ya? Eh a fin de año se establece el IPC y en enero, ¿Cierto? Se recalcula entonces este monto de manutención que debiese ir aumentando todos los años para ustedes. También en el caso de que eh ustedes tengan algún hijo o hija menor de dieciocho años y lo inscriben como dependiente de su beca, pueden obtener un monto de asignación mensual equivalente al cinco por ciento, ya equivalente a la manutención del becario o becaria. En este caso serían treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos por cada hijo o hija menor de dieciocho años, ¿Ya? No hay un límite de hijos, pueden inscribir uno, dos, tres, cuatro, los que tengan. Eh también hay un monto de asignación por concepto de cobertura de salud que es de eh treinta y tres mil novecientos noventa pesos mensuales. Eso se entrega a todo evento, ¿Ya? No hay ningún, no tienen que presentar nada, no hay ninguna restricción, es un beneficio que viene con la beca, ¿Ya? Así que eh no tienen que presentar certificado de afiliación de ISAPRE, de FONASA, o de seguro médico, nada, es un beneficio que va a estar en su beca, así que cuando ustedes hagan la firma de convenio eventualmente, revisen que el beneficio esté ahí, aplica, no diga no aplica, ¿Ya? Para que no haya que corregir nada, ¿Ya? Fíjense en eso, ya es un beneficio que se lo es como la manutención, a todos se les otorga, ¿Ya? Eh también para nuestras becarias, ¿Ya? Hay una una extensión de hasta seis meses por concepto de pre y post natal para quienes lo soliciten, ¿Ya? Eh también esta extensión se puede hacer más de una vez, según si tienen más de un hijo durante, o hija, durante la vigencia de su beca. Eh además de eso, está la asignación anual destinada al pago del arancel, que este año es tres millones tres cientos nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos. Esta asignación también se reajusta año a año, según el IPC. Y así que también eventualmente podría ir aumentando con el paso del tiempo. Eh y esta asignación se paga directamente contra factura de la universidad. Es importante eso porque no es un monto que le entreguemos a ustedes y ustedes con eso pagan la universidad, sino que una vez que eh ustedes firmen convenio, generalmente las universidades de Chile en cierta época del año nos van facturando por los becarios, por aquellos que sean becarios. Y nosotros vamos entregando esta asignación de los máximo tres millones trescientos nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos. Podría ser menos porque a lo mejor pueden cubrir menos, ¿Ya? Eh entonces ese es el máximo. Nosotros en esta beca no contemplamos reembolsos de matrícula o arancel, ¿Ya? Entonces cualquier eh pago que ustedes ya hayan hecho y que en el caso, por ejemplo, de que con los tres millones trescientos nueve mil y algo quedase cubierto todo su programa y la universidad tuviese que devolverles algo a ustedes, reintegrarles algo a ustedes, eso tienen que verlo directamente con la universidad, porque nosotros no vamos a realizar reembolsos de matrícula o de arancel. Esta beca no lo contempla, ¿Ya? El único beneficio que está destinado a arancel se paga directamente a la universidad contra factura, ¿Ya? En eso quiero ser bien enfático, ¿Ya? Para que tengan más o menos claro qué es lo que tienen que ir haciendo, con quién tienen que ir hablando, en la universidad cuando, me imagino, cuando abra. Esta beca aparte tiene cuatro beneficios complementarios, ¿Ya? Que son concursables y abren dos veces al año, ¿Ya? Primero está, bueno, los dos primeros beneficios están la realización de pasantías doctorales en el extranjero y cotutelas doctorales en el extranjero, ¿Ya? Por un mínimo de tres y un máximo de diez meses para las eh pasantías y veinticuatro meses máximo para las cotutelas y tienen ciertos beneficios asociados también a eso, ya como en la manutención según el país de destino, los pasajes de ida y vuelta. Eh también está lo que nosotros le llamamos los gastos operacionales, que es una asignación anual renovable por un año más, por un monto de dos millones seiscientos setenta y ocho mil pesos para gastos de operación relacionados con el proyecto de tesis que estén haciendo, ¿Mm? Y finalmente una extensión de la beca por un máximo de seis meses para la redacción de la tesis, es decir, ustedes podrían optar a seis meses más de manutención de beca, ¿Cierto? En caso de que estén realizando la redacción de la tesis doctoral. No voy a profundizar mucho más en esto, porque ustedes están recién en en este proceso de firma de convenio, yo les recomiendo que revisen las bases concursales, ¿Ya? Vayan a la sección que tiene que ver con beneficios complementarios, revísenlo, estén atentos también a los llamados que se hacen, que se los van a ir notificando a ustedes, y entonces de esa manera ustedes van a van a poder ir profundizando más en esto, en estos contenidos, ¿Ya? Pero de momento solo lo voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan en claro y les les aconsejo que lo revisen en lo en las bases concursales, ¿No? También para aquellos seleccionados y seleccionadas que sean de países miembros de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿Ya? Pueden optar a un a una asignación de mil doscientos dólares, ¿Ya? Esta esta asignación tiene que eh es concursable, digamos, en el sentido que nosotros le enviamos a la OEA eh el listado de todos los becarios de los seleccionados y seleccionadas que serían potenciales beneficiarios, ellos arman un comité de evaluación, y seleccionan a los eh a los beneficiarios y beneficiarias de este aporte, ¿Ya? Entonces después va a quedar consignado en el convenio que tienen el aporte de la OEA y se les van a entregar adicionalmente a los beneficios que les comenté al principio, una asignación única de mil doscientos dólares, ¿Ya? En en pesos chilenos, en el equivalente pesos chilenos en ese momento, ¿Ya? De momento el comité de evaluación de la OEA se va a llevar a cabo a fines de marzo, por lo tanto no tenemos todavía quienes quienes son los seleccionados, ¿Ya? Así que una vez que se lleve a cabo esto, este comité a fines de marzo, después se comienza la tramitación de la de la aprobación de los resultados y una vez que se oficialice, ¿Ya? Los beneficiados y beneficiadas con este aporte van a ser debidamente contactados para comunicarles, para contarles los pasos a seguir, ¿Ya? Entonces, eso serían como los tres, las tres secciones de beneficios, los beneficios regulares, los beneficios complementarios, que insisto, les, les aconsejo que revisen en las bases concursales, y este aporte de la OEA para extranjeros que provengan de países, miembros de la OEA. Obligaciones, las obligaciones de la beca, ¿No? Por una parte, está iniciar sus estudios y firmar convenio a más tardar el treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, ahí me quedó dos mil veintiuno, dos mil veintidós, ¿Ya? Eh hacer entrega de toda la documentación solicitada, los formatos y los plazos establecidos por nuestra institución, mantener la calidad de alumno regular y la continuidad de los estudios, mantener un rendimiento acorde con el programa de estudios, es decir, aprobar los ramos, ¿Cierto? Cumplir con las exigencias académicas que el programa establezca. Y finalmente, obtener el grado académico de doctor en un plazo máximo de cinco años, contados desde que termine su beca, ¿Ya? Ya son obligaciones generales que ustedes tienen que cumplir, pero aparte, quiero hacer hincapié en otras tres obligaciones que son muy importantes. La primera es renovar la beca en el mes de enero de cada año. Ustedes van a firmar convenios este año, ¿Cierto? Ahora en febrero, principios de marzo, abril, cuando tengan los documentos y puedan hacerlo, van a recibir los beneficios y en diciembre y en enero del próximo año del dos mil veintitrés, diciembre del dos mil veintidós, enero del dos mil veintitrés, van a tener que mandar los documentos de renovación. En el fondo para para que esta renovación no es concursar a la beca ni nada por el estilo, sino que es en el fondo constatar que ustedes siguen siendo alumnos regulares de ese programa de doctorado por el cual fueron becados o becadas, ¿Ya? Entonces, con esa documentación se aprueba la renovación de la beca para el siguiente año, ¿Ya? Eso es súper importante, también van a haber talleres de para renovación de beca en su momento, así que no es necesario así como que tengan todo claro. Ahora, hay una cápita en las bases que habla sobre la renovación de las becas y que revísenlo en las bases concursales, en la parte de obligaciones, ¿Ya? Pero pueden ir, podemos ir profundizando con esto en el tiempo. Lo otro que es súper importante, ¿Ya? Es que si les aqueja alguna situación de salud a ustedes o a quienes estén bajo su cuidado, que por esta situación de salud se vean impedidos del normal cumplimiento de las obligaciones de su beca, como becarios o becarias, nos tienen que informar, ¿Ya? Porque existe la posibilidad de suspender la beca por motivos de salud, o disminuir la carga académica por motivos de salud, por un máximo de hasta seis meses con beneficios. Después ya, si exceden los seis meses, ya sería sin beneficios. Pero extendería la beca, ¿Cierto? Si la beca originalmente duraba cuatro años y tienen una situación de salud, la beca duraría cuatro años y medio, ¿Cierto? Con esta suspensión. Y ustedes esos seis meses que estuvieron suspendidos, pueden seguir percibiendo los beneficios, ¿Ya? Es importante entonces que lo tengan contemplado eso, ¿Ya? Y es muy, muy importante que si les pasa alguna situación, nos vayan comentando. Cualquier cosa que les llame la atención, que ustedes tengan dudas, coméntenos, pregúntenos, ya pídannos asesoría para poderlos guiando. Y también lo que es importante es que en caso de ausentarse de Chile por un lapso menor a seis meses por motivo académico, solicitar autorización, perdón, informar en caso que se vayan a afrontar de Chile, y aparte, si es mayor a seis meses, solicitar autorización de la ausencia de Chile, ¿Ya? Entonces, esas son tres obligaciones también que quiero destacar por sobre las otras, que eran como más generales. Estas tres son bien importantes, sobre todo, la renovación de la beca, que la tengan clara, que van a tener que renovarla por lo menos tres veces, ¿Cierto? Porque una beca dura cuatro años, y también en caso que los aqueje alguna situación de salud. Es súper importante que nos avisen a tiempo, ¿Ya? Los servicios electrónicos que ofrecemos nosotros. Después les voy a mostrar así como in situ, cómo, cómo entrar a los servicios electrónicos, pero el más importante, y con el que se tienen que ayudar, es con nuestro centro de ayuda para becarios y becarias. ¿Ya? Eh, pueden entrar súper fácil desde cualquier navegador poniendo mibeca.anid.cl Ponen eso, y van a ingresar al tiro al centro de ayuda de ANID, ¿Ya? Y como ven aquí, en el centro de ayuda, hay distintas secciones, hay una barrita para buscar con palabras claves, ¿Ya? Eh, entonces van a tener distintas ahí secciones, firma de convenio, por ejemplo, si le alcanzan a ver, ya, los beneficios de la beca, renovación de la beca, ¿Cierto? Que les comentaba hace unos, hace unos momentos, entonces ahí van a tener todas las secciones importantes, y ustedes van a poder buscar, de hecho, para informarse sobre el proceso de firma de convenio, entran al centro de ayuda, van a la sección firma de convenio, y se van a dar cuenta que ahí están los documentos de firma de convenio para la beca que ustedes se han adjudicado. El formulario de contacto para becarios, que también está anidado dentro del centro de ayuda, de hecho, en el centro de ayuda, arriba dice, enviar una solicitud, y van a ingresar a este formulario de contacto para becarios, ¿Ya? Si bien el link que está aquí es el link directo, ¿Ya? Eh, más, eh, pueden entrar directamente al centro de ayuda, van a enviar solicitud, y ahí ustedes se registren como usuarios, y en el fondo las pueden mandar como un mail, hay un asunto, eligen el tipo de solicitud que ustedes quieren enviar, tienen un set bastante amplio, por ejemplo, el 1 es consulta, el 23 es firma de convenio, que es el que van a tener que utilizar para firmar convenio, y también, eh, tienen otro espacio para, eh, escribirnos si es que quieren ahondar, hacernos alguna pregunta, ¿Cierto? Ingresar algún reclamo, felicitación, preguntar por cualquier cosa, ingresar alguna solicitud, por suspensión de salud, por ejemplo, para renovar la beca, siempre este va a ser el canal de contacto, ¿Ya? Eh, y aparte van a poder, eh, adjuntar archivos, ¿Ya? Van a poder adjuntar archivos para, adjuntar los documentos de firma de convenio, adjuntar los documentos para renovar la beca, así, sin fin de solicitudes que se pueden hacer. El otro sistema que es importante, que les va a servir mucho, es el sistema para solicitudes de certificados en línea, ¿Ya? En este sistema se permite que ustedes descarguen certificados, eh, automáticos, ¿Ya? Que ya vienen firmados y tienen un código QR, ¿Qué sé? Para verificar su validez. Disponibles para ustedes están los certificados de seleccionado, que es un certificado automático que todos ustedes tienen por el hecho de haber sido seleccionados o seleccionadas de la beca, ¿Ya? Donde en el fondo dice, eh, eh, la beca que se adjudicaron, los datos del programa, de la universidad, y los beneficios que van a, eh, percibir eventualmente. Después está el certificado de becario o becaria, que la diferencia con el de seleccionado es simplemente que se lleva a venir con las fechas de duración de la beca. ¿Ya? Así que de esa manera, ustedes van a poder acreditar a lo mejor ante la universidad, si es que les piden eso, eh, para que ustedes acrediten que son becarios o becarias, ¿Ya? Y aparte, los que tengan dependientes, hijo o hija menor de dieciocho años, un certificado de dependientes. Ahora, en el futuro, cuando ustedes, si hasta alguno se adjudica alguna pasantilla en el extranjero, una cotutela en el extranjero, van a poder sacar un certificado de cotutela, un certificado pasantilla, eh, un certificado para pedir los pasajes aéreos, ¿Ya? Van a, se va a ir ampliando ese set de, eh, de certificados. De momento, tienen esos tres certificados, ¿Ya? Bueno, o como no han firmado convenio, tienen solamente el de seleccionado, y se van a abrir después estas dos otras opciones una vez que ustedes firmen convenio. Entonces, para que lo tengan claro, los servicios electrónicos con los que contamos, es el centro de ayuda, que está disponible siempre, ya, para que ustedes revisen, nosotros vamos actualizando los artículos, vamos especificando, vamos haciendo nuevos artículos en base a las preguntas que nos puedan ir haciendo, tenemos los certificados en línea, que les conté recién, tenemos una plataforma de, eh, de firma de convenio electrónica, que les voy a mostrar más adelante, cuando veamos la firma de convenio, y tenemos este formulario de contacto, para que ustedes nos hagan sus requerimientos. Pasemos entonces ahora a la firma de convenio. ¿Ya? Entonces, la firma de convenio se realiza íntegramente de forma electrónica, lo único físico que se debe enviar al momento de la firma es el pagaré, ya, ya les voy a contar de eso más adelante, que se entrega a través de la casilla de correos de ANID, ¿Ya? Entonces, cuando ustedes manden los documentos de firma de convenio, a través del formulario de contacto para becarios, opción veintitrés, firma de convenio, dentro de los documentos que ustedes nos envíen, va a tener que venir el comprobante de envío y la copia del pagaré enviado, ¿Ya? Aparte que los documentos, todos los documentos deben venir en un solo documento PDF, ya, en un solo archivo PDF. Ahí tienen varias páginas en Google, ustedes pueden buscar unir PDF y van a tener varias opciones, no les voy a hacer publicidad ninguna en particular, pero ponen unir PDF y les van a salir varias páginas que son bien amigables, ustedes van cargando los documentos y después se las anidan en un solo archivo, ¿Ya? Una vez que nosotros recibamos los documentos en el ticket, ¿Cierto? Que se va a generar en este formulario de contacto, lo va a recibir un ejecutivo o ejecutiva que va a ver que la documentación esté correctamente adjuntada, que sea el documento en forma y fondo, van a confeccionar el convenio, les van a indicar a ustedes después un link para ingresar a esta plataforma de firma de convenio, entonces ustedes van a poder revisar el convenio, si tienen alguna observación le van a poder preguntar al ejecutivo o ejecutiva, y si está todo ok, van a poder firmar el convenio. Ya con el convenio firmado, nosotros eso pasa a la firma de nuestra subdirección y después se tramita para la aprobación. Yo sé que aquí les surge el tiro a la duda, ¿Cuánto más o menos se demora la firma? El estimado, ya considerando que esta beca es grande, son 900 seleccionados que firman, digamos, en un periodo más o menos acotado, desde que ustedes mandan los documentos hasta que se les paga, generalmente pasan seis semanas. Ese es más o menos el tiempo estimado, ya para que ustedes calculen. Puede demorarse menos, sí, en ocasiones puede demorarse menos, ¿Ya? Pero el estimado que hemos visto, por lo menos el año pasado, aproximadamente seis semanas, ¿Ya? Hasta que les digo, hasta que reciban los beneficios. Nosotros damos prioridad a la entrega de los primeros beneficios, es decir, sale y los mandamos rápidamente a que se entreguen. Entendemos que es prioritario esa entrega, esa asignación. ¿Ya? Eso. Eso es más o menos el preámbulo. Ahora veamos qué documentos se requieren para la firma de convenio. Lo primero es aceptar la beca y guardar sus datos bancarios. ¿En dónde lo hacen? En el SPL, ya que es el mismo sistema de postulación en línea por el cual ustedes mandaron su postulación. Entonces ahí en el en la parte donde dice sistemas, van a tener que ustedes ver ingresar sus datos bancarios, está marcado en el cuadro rojo, y aceptar la beca, ¿Ya? Primero tienen que aceptar la beca y después registran sus datos bancarios. En el caso de que usted acepten la beca, pero por algún motivo el sistema no se, no, no se habilite para registrar sus datos bancarios. Y esto puede haber pasado a veces cuando algún postulante extranjero haya enviado su postulación en su momento sin rum, nos mandan en el mismo ticket, nos mandan los datos de su cuenta bancaria, que en el fondo necesitamos saber el nombre del banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta. Siempre banco chileno, banco nacional. Eso es importante y que lo pueden, lo tienen que, lo pueden adjuntar, digamos, en 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 el ticket, si es que por algún problema no no han podido registrar sus datos bancarios. Bueno, cualquier cosa también nos avisan, ¿Ya? Para eso está el formulario de contacto. Y nosotros vamos viendo cómo los podemos asistir. Entonces, eso es un paso, una formalidad, es importante que lo hagan. Después, los siguientes dos documentos. Primero, es la copia de cédula de identidad vigente por ambos lados, ¿Ya? Eso es súper importante, copia de cédula de identidad chilena vigente por ambos lados. Eh, para el caso de los extranjeros, también tiene que ser su cédula de identidad vigente o el comprobante de cédula en trámite o la cédula de identidad vencida, pero más el comprobante de solicitud de permanencia definitiva enviado. Lo último, lo repito, cédula de identidad vencida para extranjeros, más el comprobante de solicitud de permanencia definitiva enviado, ¿Ya? Y con eso también podemos realizar la firma de convenio, ¿Ya? Así que, eh, es fundamental que hagan todos los trámites con el consulado, que estén pendientes con lo que les pidan para que les den su visa puedan llegar a Chile y puedan sacar su cédula para que puedan firmar convenio. Con su cédula, aparte, ya con su visa aprobada, y ya en Chile van a poder, aparte, abrir una cuenta bancaria en Chile para que nosotros les depositemos los fondos de la beca. ¿Ya? Entonces, las formular es una declaración simple. En el fondo necesitamos saber cómo sus datos de contacto para consignarlo en el convenio, aparte de tener un teléfono o un par de teléfonos suyos que podamos saber si es que necesitáramos contactarlos por algún motivo, un correo de contacto actualizado, ¿Cierto? Aparte también necesitamos, o es muy útil para nosotros, tener el contacto de un tercero, ante cualquier eventualidad, ¿Ya? Por cualquier cosa, necesitamos contactarlo, no lo, no, no nos hemos podido contactar con ustedes, tener a este tercero, eh, con el, con el que poder hablar, comunicarnos, en caso que no podamos comunicarnos con ustedes, ¿Ya? El documento debe venir firmado, ¿Ya? Y es válido cualquier tipo de firma, ¿Ya? Por ejemplo, vale que lo impriman, lo firmen a mano y lo escaneen, o le toman una foto y lo convierten a PDF, o que le pellen una, un dibujo, digamos, de su firma, ¿Ya? Una firma electrónica, una firma digital, ¿Ya? Cualquier tipo de firma que ustedes le quieran agregar ese documento, es válida, pero debe venir con alguna constancia que ustedes lo están firmando, ¿Ya? Siguiente documento, el pagaré, ¿Ya? Esto es una garantía, es una garantía con la que se queda la NID, ¿Ya? Eh, es un documento legal válido que se pide, eh, en Chile, entonces, en el caso de algún incumplimiento, esta garantía es la que se cobra para pedir la restitución de los fondos, a la persona que haya incurrido en este incumplimiento de las obligaciones, de las disposiciones convenidas en el, en el contrato de beca, en el convenio. Entonces, eh, ustedes van a disponer de un formato a NID de pagaré, que es único, es estándar, es una página, ¿Ya? Este documento debe ser firmado ante notario público chileno, o el cónsul chileno en el extranjero, en el caso que no estuvieran acá en Chile, pero lo más probable es que ustedes van a firmar estando en Chile, por lo tanto, un notario público chileno tiene que autorizarlo, la dirección del pagaré tiene que ser la misma del convenio, y debe ser un domicilio en Chile, el documento no debe tener más de una hoja, cuando ustedes vayan a, eh, autorizarlo ante notario, este, este pagaré debe, eh, venir con la autorización, o en, o en la hoja misma, digamos, en el, en la carátula, o al reverso de la hoja, pero no venir con una hoja aparte, ¿Ya? Solamente debe estar en una hoja, y el documento se debe entregar original. Ahora, ¿Cómo se entrega original? Si la firma de convenio es electrónica, el documento se debe enviar a la casilla de correos de la institución, ¿Ya? Los datos de, eh, del destinatario de la casilla, bueno, están aquí, casilla dos nueve siete guión B, sucursal plaza de armas, correo electrónico, teléfono, eh, están consignados ahí en nuestro centro de ayuda, ¿Ya? Si que no necesariamente como que los anoten al tiro, pero están ahí publicados, ¿Ya? Y debe ser enviado. Entonces, cuando ustedes nos envíen la firma de convenio, va a tener que venir anexado en todos sus documentos, el comprobante de envío, y una copia del pagaré. ¿Ya? Para nosotros constatar que ustedes ya mandaron ese pagaré, y nosotros poder recibirlo, porque en el fondo, los beneficios los vamos a poder entregar con el pagaré eh recibido en la institución, ¿Ya? Este pagaré debe venir con el monto en blanco, ¿Ya? Eh. Es legal pedir un pagaré con el monto en blanco, de hecho, ahí les cito la ley donde se autoriza a que esto es legal, y en el fondo, ¿Por qué el monto es en blanco? Porque a la fecha no sabemos cuánto de beneficio ustedes van a recibir o han recibido, ¿Ya? En el fondo, ustedes a lo mejor pueden dar término anticipado y tienen que restituir los fondos y alcanzaron a recibir seis meses de beca o un año de beca, y ahí claramente el monto de restituir va a ser distinto, ¿Ya? Eh los decretos que rigen los concursos de beca y las bases concursales establecen eh la entrega del pagar en blanco, es una garantía accesible para ustedes, y como les decía, los montos son indefinidos al momento de la presentación del documento. El pagaré tiene básicamente dos secciones, la primera que está aquí en el cuadrado rojo que dice eh tal monto, eso va en blanco, también las fechas que están ahí abajito. Y en el otro recuadro es lo que sí tienen que completar, que básicamente es en el lugar, en la ciudad, la fecha de, el nombre del deudor o suscriptor, que son ustedes, ¿Ya? Los becarios o becarias, el número de cédula de identidad, el domicilio en Chile, la comuna, la región, el teléfono, la firma, y la autorización notarial. Así tiene que venir el el documento. Después, el otro documento que se necesita, que es muy importante, la carta de aceptación, ¿Ya? La carta de aceptación es, eh, debe individualizar al seleccionado o seleccionada, debe venir su nombre y su RUN. No nos sirve que venga el pasaporte. Debe venir el RUN. Puede venir el el pasaporte siempre cuando venga el RUN, ¿Ya? Si no viene el RUN y solo pasaporte, no nos sirve la carta. Aparte, tiene que ser un documento actualizado a contar del ocho de febrero del dos mil veintidós. ¿Por qué esa fecha? Porque es la fecha que se aprueba los resultados del concurso. A contar de esa fecha son válidos los beneficios, por así decirlo. Podrían ser válidos los beneficios, ¿Ya? Entonces por eso el documento debe ser emitido de esa fecha en adelante, ¿No? El documento debe estar suscrito, vale decir, firmado por una autoridad competente de la universidad, el vicerector, el jefe del programa, el director del del programa, quien sea que pueda, digamos, acreditar que ustedes se encuentran aceptados o son alumnos regulares de ese doctorado, ¿Ya? Y esto puede venir con una firma a mano, una firma electrónica, ¿Cierto? También distintos tipos de firma, ¿Ya? Ustedes escanean esa carta y la presentan entonces en su firma de convenio, ¿Ya? Muy importante, debe indicar la fecha exacta de inicio y exacta de término de estudios. ¿Por qué es importante esto? Porque yo les mencionaba que los beneficios son proporcionales. Entonces necesitamos saber exactamente cuándo parte en el programa. No nos sirve que diga que la carta parte en marzo. No. ¿Qué día de marzo? Porque no es lo mismo que parta el primero de marzo a que parta el quince de marzo. Por lo que les he explicado antes, ¿Cierto? Que el beneficio se va a entregar proporcional. Ese primer mes, por ejemplo. Y también, idealmente, que venga una fecha exacta de término de estudios. ¿Ya? Nosotros tenemos ciertos protocolos en caso que diga año, que diga mes, que diga semestre, ¿Ya? Pero el ideal es que venga una fecha exacta de inicio y término. ¿Ya? Y en el caso de los decarios y decarias que ya se encuentran cursando los estudios de doctorado, además deberán entregar un certificado alumno regular vigente o inscripción de ramos que incluye la fecha exacta de inicio y término de estudios y el certificado de notas obtenidas hasta la fecha. ¿Ya? Ahora, la carta de aceptación más el certificado alumno regular podría venir así como un dos en uno, un solo certificado que acredite ambas cosas. De hecho, la mayoría de los casos es así. Pero también los pueden presentar por separado. Y es importante que el documento de aceptación no puede ser condicional a nada. ¿Ya? Eh el año pasado tuvimos algunos casos, muy pocos, pero igual es bueno mencionarlo, donde por ejemplo decía que estaba aceptado condicional a la presentación de ciertos documentos de pregrado, o que estaba condicional a una confirmación por correo electrónico de la aceptación. Ya, eso no nos sirve. Tiene que decir que está aceptado. O que es alumno regular, inscrito, vigente. ¿Ya? Es importante eso, ya que no tenga ninguna condicionalidad en la aceptación la carta. Porque nosotros necesitamos constatar que ustedes ya definitivamente están aceptados y que van a hacer ese programa de posgrado. ¿Cierto? Y que van, vamos a ocupar bien esos recursos públicos. Los otros, los documentos de pregrado, bueno, son los mismos que presentaron en la postulación. ¿Ya? Eh el título o el grado académico de licenciado, el título profesional o grado académico de licenciado y el ranking de egreso, ambos de pregrado, ¿Cierto? Y aparte acreditar el promedio de nota de la licenciatura. Ya los mismos documentos que ya utilizaron para cumplir con estos requisitos, los tienen que volver a, no, no, los pueden reutilizar. No es necesario que sea un documento actualizado porque entendemos que el título va a seguir siendo el mismo, su ranking sigue siendo el mismo, ya entonces, no es necesario que actualicen esta información. Rescatan, reutilizan lo mismo que presentaron en la postulación. En caso que hayan realizado algún magíster previamente, eh nos tienen que presentar el diploma o certificado del magíster que haya realizado o terminado y la concentración de notas que hayan obtenido. ¿Ya? Les aclaro que los diplomados o cualquier otro tipo de postítulo no se requieren para esta firma de convenio, ya que no son posgrados. Nosotros preguntamos por otros posgrados realizados, es decir, otro magíster, ya que hayan hecho un doctorado que hayan hecho previamente, ¿Ya? Pero no diplomados u otros postítulos. Eso no, no, no son necesarios que adjunten ninguna certificación. También están los documentos de bonificación, ¿Ya? El, si es que pertenecen a una etnia indígena, ¿Cierto? El certificado de la CONAVI, eh, si es que tienen algo presente en alguna discapacidad, el certificado que emiten la CONPIN, o el del registro civil, eh, en caso que hayan sido beneficiarios de una beca de reparación, también, el certificado que acredite esto, o que la la residencia en Chile, distinta a la región metropolitana, según lo lo establecido en las bases, y ustedes presentaron los documentos, ¿Cierto? El mismo documento también que presentaron al momento de la postulación, ¿Ya? No tienen que volver a enviarnos esos documentos, ¿Ya? Y finalmente, eh, si van a inscribir dependientes, que en este caso sería hijos o hijas menores de dieciocho años, nos tienen que entregar el certificado emitido por el registro civil, ¿Ya? Y así nosotros vamos consignando e inscribiendo a cada hijo, nombre, rubro, qué sé yo, todos los datos. Eh, y también para aquellos seleccionados y seleccionadas de nacionalidad distinta a la chilena, también pueden presentar los certificados de nacimiento emitidos en su país de origen, ¿Ya? También son válidos, ¿Ya? Por el equivalente probablemente de nuestro registro civil, ¿Ya? Así que presentan el documento, digamos, de su país de de origen, ¿Ya? Y eso sería como el set de documentos que tienen que presentar. Después vamos viendo las dudas que ustedes tengan. Entonces, la firma de convenio electrónica, eh, está entonces en esta plataforma y nosotros le vamos a hacer llegar el link cuando ustedes firmen el convenio. Ustedes se van a registrar con sus mismas, las mismas credenciales que ocupan para el formulario de contacto para becarios. Ya, eh, van a ingresar a este sistema, van a poder revisar el convenio, ver que estén todos los puntos del convenio en orden, fíjense por ejemplo si están el número de hijos correctos, ya, cuídense que son treinta y nueve mil y algo pesos por cada hijo, entonces, si tienen dos hijos que esté el monto correctamente ingresado, eh, si que estén recibiendo el beneficio de salud, que como les dije, se entrega a todo evento, ya, fíjense en esas cosas, que su ruta esté bien ingresado, su nombre, su dirección, y si está todo ok, ustedes validan y firmen, ya, y después confirman, digamos, que están aceptando el convenio, con eso nosotros ya lo recibimos como firmado, y comenzamos internamente a tramitar la aprobación de ese convenio, ya, y ahí es donde yo les decía que toma más o menos cuatro semanas en que se apruebe, y unas dos semanas más en que ya ustedes cuenten con los beneficios en su cuenta bancaria. Siempre tratamos de que sean en el menor tiempo posible, pero como les decía, esos más o menos son los plazos que manejamos, eh, considerando la última convocatoria. Con eso, les doy las gracias por escuchar en esta parte de, eh, de presentación de lo que es la DECA, y ahora pasamos a la sección de preguntas. Así que, Francesca, aquí es donde tú me ayudas. Eh, sí. Ya, viendo las preguntas que hay en la sección de preguntas y respuestas, eh, a ver, eh, preguntas, eh, me interesaría conocer cómo sería la firma de convenio para extranjeros, pues en mi caso calculo que podría obtener visa y viajar a Chile dentro de un mes y medio o dos. Ya, no hay ningún problema. Como les comentaba, la firma de convenio se puede hacer hasta el mes de agosto. Así que, si firman ahora o en abril o en mayo, no hay ningún problema. Eh, los beneficios van a ser siempre desde que parte el programa de estudios, ya si parte este dos mil veintidós. Si son alumnos regulares, van a partir los beneficios a contar del ocho de febrero del dos mil veintidós, sí o sí. Ya. Preguntan qué pasa con la aceptación al doctorado si la universidad está cerrada. Eh, con la carta de aceptación seguro que preguntan. Sí. Eh, bueno, pueden firmar durante el mes de marzo. Sabemos que las universidades probablemente empiecen a abrir ya a contar de la próxima semana, que semana, última semana ya del mes de de febrero. No tienen que firmar mañana la beca, pueden ir a pueden ir adelantando los otros documentos, pueden ver el tema del pagaré, pueden ir juntando los documentos de pregrado, certificados de nacimiento de hijos, armando el set, y cuando ya cuenten con la carta de aceptación actualizada, nos mandan la firma de convenio. Uh-huh. Eh, la misma eh, becaria pregunta por el seguro de salud, que en este caso es de Costa Rica, y si ese documento eh, funciona para obtener la asignación de salud. La asignación de salud se entrega a todo evento, así que no tiene que presentarnos nada. Va a ir con el beneficio sí o sí de los treinta y tres mil novecientos noventa pesos. Ya. Eh, preguntan sobre el listado de documentos del checklist eh, respecto de la de declaración de aceptación de la beca y registro en becarios punto dos de la lista. Basta con hacerlo en línea o bien hay que adjuntar alguna declaración simple y descrita al consolidado de documentos donde se indique que eh, se diga que uno hizo tal cosa. Basta con la, basta con la aceptación en línea. Eh, respecto al pagaré, eh, se puede llenar físicamente y ya firmado ante notario en las oficinas de ANIR o necesariamente tengo que enviarlo por correo a la casilla. Eh, solamente se envía por la casilla, de momento la ANIR no tiene atención presencial de público debido a la contingencia sanitaria. Ya. Consulta por el monto que tienen que agregar en el pagaré y la fecha, la parte blanca. Como les comentaba, el monto va en blanco porque no hay todavía un monto de cuánto han recibido de beca, eso va a depender y ojalá no haya que ser uso del pagaré, de hecho después cuando la beca se cierra, el pagaré se devuelve, ¿Ya? Eh, entonces no tienen que llenar esa primera sección, esa sección va en blanco, solamente la parte final donde se preguntan los datos como personales, digamos, del suscriptor de ese pagaré. Eh, otra pregunta sobre la carta de aceptación es si sirve el mismo formulario número dos actualizado. Sirve, sí, pueden ocupar el mismo formulario dos que presentaron para la firma, pero con fecha del ocho de febrero en adelante. También preguntan si el certificado eh podría indicar eh fecha de inicio programa uno de marzo del dos mil veintidós y la fecha de término en semestre, ocho semestre. Sí, puede venir de esa manera, no hay problema con eso. Nosotros lo lo que sí o sí tiene que venir es la fecha de inicio exacta y nosotros calculamos que son ocho semestres, ese segundo semestre, ese octavo semestre, termina en enero. Entonces el fin de la beca, en este caso, por ejemplo, en lo que se plantea en esta pregunta, la duración de la beca sería del primero de marzo del dos mil veintidós al treinta y uno de enero del dos mil veintiséis. Preguntan si se puede hacer modificación de universidad. Sí, sí, no hay problema con eso, se puede modificar. Tienes que ir a ir a la solicitud de eh cambio de programa. Preguntan por el plazo para la firma de convenio ya que su universidad está en receso. Perdón, por el plazo de? Por el plazo para la firma del convenio de doctorado. Ah. Porque dice que su universidad está cerrada. Y hasta agosto, así que todavía hay tiempo. Un becario extranjero necesita saber en qué momento puede comenzar a pedir la visa. Si se debe esperar para la firma de convenio o hay algún certificado que se pueda solicitar para los trámites. Ya, eh, la firma, la solicitud de visa idealmente ya debería estarla haciendo. Ya en eh, lo más probable es que tú no tengas rumbo. Ahí debe ser el caso de muchos extranjeros. De hecho, hemos hecho certificados. Lo hacemos a mano. Hacemos a mano el certificado y con el certificado de que eres eh adjudicatario o adjudicataria de la beca de doctorado nacional año académico dos mil veintidós. Ese documento te sirve y lo puedes lo puedes ocupar como acreditación para la solicitud de visa que te piden según el consulado. Ya, así que eh es cosa que nos pidas por la plataforma el certificado de seleccionado y nosotros lo confeccionamos y te lo hacemos llegar por la misma vía. Ya. Un becario pregunta eh si él va a recibir el dinero de la beca aunque no haya firmado el el la beca. O sea, tiene que firmar el convenio porque el con el convenio firmado se aprueba ese convenio y una vez aprobado ese convenio eh formalmente en esa instancia pasa a ser becario y ahí podemos nosotros entregarle los beneficios de la beca, así que sí o sí tiene que firmar el convenio. Consultan por el domicilio que debe aparecer en el pagaret, dice eh si debe ser una dirección en Santiago o coloca su dirección real. Debe ser una dirección en Chile. Así que puede ser en Santiago o en cualquier región del país, pero debe ser una dirección en Chile. Una becaria en el extranjero dice que realizó su postulación con el número de pasaporte, que cuál sería el procedimiento para actualizarla una vez sostenida la cédula de identidad chilena. Para actualizarla. Eh que no no aquí no no podría firmar sin el. Claro, sin cédula, sin número de de cédula no puede firmar, así que eh lo más importante es que realice los trámites de la visa, para que con la visa aprobada pueda hacer los trámites pertinentes para obtener su cédula de identidad chilena. Así que eso es lo primero que tiene que hacer. Primero el tema de la visa y luego el tema de la obtención de la cédula. Eh un adjudicatario menciona que depende del cien por ciento de la beca para sus estudios y debe irse a Santiago para comenzar los estudios. Sin embargo, aún no llegan las remesas. Firmamos convenio y fue bastante proceso. ¿Cómo puedo costear esto? ¿Se puede hacer una devolución de esos costos a futuro? Ya, a ver, por lo que entiendo, es una persona que va a partir pronto o ya inició, ya, por lo que entiendo. Eh ¿Cómo se hace? Si, por ejemplo, tú firmas convenio en abril y tu programa partió en marzo, o si, por ejemplo, eres alumno regular y por X motivo firmaste la beca, eh, en abril, vas a recibir los beneficios de manera retroactiva, ya, eh, desde que inicie tu beca. Por ejemplo, firmaste convenio en abril y tu beca partió el quince de marzo, o sea, tu programa partió el quince de marzo y tu beca partió ese mismo día, los beneficios van a ser retroactivos en abril desde el quince de marzo hasta la fecha. Entonces, probablemente en ese mes de abril te va a llegar el mes de abril más el proporcional del mes de marzo. Y ya después los otros, los otros meses ya va a ser de manera regular. Eh, preguntan si los documentos, eh, de la firma de convenio tienen código de verificación, eh, emitidos por la universidad, ¿Es necesario que estén firmados ante notario? No, los documentos son copias digitales solamente, vale decir, el escaneo o la descarga del documento electrónico que les entregue la universidad. Una becaria de magíster dice que aún no cierra su beca, es este magíster con nosotros. Eh, ¿Debo esperar a cerrar esta beca para poder firmar el nuevo convenio de doctorado? Así es, y esos cierres de beca que condicionan la firma del doctorado nacional están siendo priorizados. Así que, si tú ya mandaste los documentos para cierre de beca, ese cierre de beca está siendo, digamos, priorizado para darle celeridad porque se entiende que tienes que comenzar, eh, estos nuevos estudios. Ahora, si en el caso tuyo, no has terminado el programa de, de, de magíster, o no has iniciado los, los, el proceso de cierre de beca de esa primera beca anterior, eh, hazlo a la brevedad posible, en la medida de lo que tú puedes hacer, para después, eh, para iniciar rápidamente el cierre de la beca y que puedas firmar convenio tranquilamente dentro del plazo regular. Acá hay una adjudicataria que tiene varias preguntas. La primera es, ¿hay un máximo de, eh, kilobytes para el documento PDF que se debe juntar? Eh, máximo veinticinco megas, así que es un peso suficiente para un buen dossier de documentos. Dice, ¿es necesario juntar los documentos con autorización de entrenotario? No, solamente la copia digital. ¿Cuándo se deben entregar los documentos originales? De momento no tenemos fecha para eso. Si en algún momento se solicitara el dossier, pero en físico, les vamos a avisar. De momento, el único documento que necesitamos físico, original, y autorizado ante notario, es el pagaré, que lo tienen que enviar, digamos, por la casilla. Eh, la firma del pagaré se debe autorizar ante notario, a diferencia de los otros documentos. Es recomendable unirlo al documento PDF de firma electrónica, aunque no sea obligatorio. Sí, tienen que unirlo, tienen que presentarnos el comprobante de envío, y el, eh, una copia, digamos, una, un escaneo, una foto del pagaré que nos enviaste. Para nosotros, aparte, revisarlo con anticipación, y avisarte si es que hubiera algún problema con ese pagaré. Consultan por el beneficio de salud, si se paga mes a mes, se hace un solo pago al año, o el beneficio se maneja de forma interna con el seguro de salud en que me encuentre. No, es un, es un monto de libre disposición que tiene, está destinado a que lo ocupes para temas de salud, eh, y se te entrega junto con la manutención, no es rendible, ni nada de eso. Se te entregan los treinta y tres mil novecientos noventa pesos, junto con la manutención mensual del mes. Sí. Un segundo que se me movió aquí un poco la plataforma. Eh, aquí está. Eh, el certificado constancia de proyecto de tesis aprobado se puede obtener desde el primer año. Eh, si no es así, esto quiere decir que el beneficio se puede pedir desde el segundo año de doctorado. Parece que están hablando de beneficio complementario. Sí, sí, ahí, ahí tienes que ver los requisitos, ya generalmente el proyecto de, de tesis, eh, es como el segundo año, ya, entonces ahí tienes que verlo bien con la universidad. Si quieres optar a los beneficios complementarios, tienes que revisar los requisitos, si los cumples, en su momento, en los llamados que haya, vas a poder solicitar, ya, y qué, eh, digamos, eh, requisitos tienes que cumplir con la universidad para optar a estos, a esta instancia, tienes que verlo directamente con ellas. Lo mismo, eh, pregunta por pasantía y gasto operacional. Eh, me la voy a saltar para que veamos las, las preguntas en relación a la firma. Ahí yo insisto, revisen los, están los requisitos, y están los beneficios que obtienen según cada beneficio complementario, ya, eh, revisenlo, ya, revisenlo, si tienen dudas, nos pueden hacer una consulta después en el futuro, o pueden participar en los talleres que se van a ir abriendo para cada llamado de beneficio complementario. Consultan si es posible suspender el pago del CAE. El CAE no tiene nada que ver con la beca, por lo tanto, son dos cosas indistintas. Esto, lo que entrega, eh, ANID es una subvención del Estado, ya, que no es imponible, eh, no está afecta a impuestos, por lo tanto, no, no tiene nada que ver con los requisitos o cosas que tengan que ver con CAE u otros créditos que tengan. Eh, consultan por la probabilidad de obtener una postergación de beca, y cuánto tiempo más es posible postergar un, un aplazamiento de inicio de estudio, puede ser. Sí, según el caso, hay que ir viendo según el caso, por ejemplo, eh, los años anteriores hemos tenido aplazamientos extensos debido a la pandemia, ya de seleccionado y seleccionada extranjeras, extranjeras, que no han podido llegar a Chile, no han podido firmar dentro de plazo, ya, así que eso en la medida de la causal, se va a evaluar, se va a analizar, evaluar, eh, cuándo es el plazo y cuánto se podría extender. Es caso a caso. Es. Consultan si el certificado de Magister lo puede presentar formato online, porque la universidad todavía no tiene los formatos físicos, si lo acepta. Si es un certificado en línea, no hay ningún problema. Uh-huh. Eh, acá hay una pregunta donde si estamos en el doctorado, por ejemplo, es mi tercer año. Eh. Ya entiendo que es alumno regular. Tiene que firmar la beca y su inicio de beca, si es alumno regular, para todos los casos va a ser el eh ocho de febrero de este año, una vez que firme convenio, los beneficios van a ser retroactivos a contar de esa fecha. Y su beca va a durar cuatro años hemos contado desde el inicio del programa de estudios. Ya, me voy a soltar una pregunta que es sobre cotutela. Uh-huh. Eh. Dicen si el valor de los beneficios es líquido. Como les decía, eh, como es una subvención del Estado, es un beneficio del Estado, no es afecto a impuestos. Así que lo que nosotros le eh indicamos acá es el beneficio que se va a transferir. ¿Ya? Así que sí, es líquido. Eh, consultan si la asignación mensual es por los doce meses. O la proporción que corresponda. En el caso, por ejemplo, de alguien que parta en marzo, los beneficios van a ir de eh eh marzo en adelante, y después del año siguiente los doce meses, los doce meses, y así hasta que termine la beca. Pero la le expondo, si la persona eh el becario o becaria renueva su beca anualmente, no debería tener ninguna interrupción en los pagos, hasta que se acabe su beca. Uh-huh. Hay una becaria que partió programa el dos mil veinte de doctorado y es alumna regular actualmente. Eh consulta si su mensualidad para marzo de del año dos mil veintidós sería completa. Claro, sería completa y sería, de hecho, alcanzaría a recibir la proporción de febrero, desde el ocho de febrero en adelante. Así que sí. Todo depende de convenio. Uh-huh. El monto asignado que se está informando es el que recibirá cada becario, hay variaciones. Es el que recibe cada becario, eso es fijo. No, no, no hay no hay otros beneficios regulares más que los que mostré. Uh-huh. Hay una eh adjudicataria que es extranjera eh que menciona que ha sido imposible obtener su prórroga de visa. Eh estuvo en una asesoría migratoria y en el caso del documento que acredita el visado en trámite podría demorarse seis meses. ¿Qué podría hacer para la firma? Ya, bueno, como mencionaba eh tienen plazo hasta eh agosto, hasta el treinta y uno de agosto para firmar convenio o iniciar estudios. En caso de que hubiese alguna causal de fuerza mayor que no es atribuirle a ustedes que les haya impedido firmar convenio dentro de plazo, se podría prorrogar eh el la firma de convenio, ¿Ya? En el fondo tienes que cumplir con los requisitos que nosotros pedimos, ya si por eh motivos que no son atribuibles a ti, de fuerza mayor, caso fortuito, eh se tiene que revisar el caso y ver si aplica algún tipo de prórroga. Eh para los que ya empezamos el programa de doctorado, ¿Cuándo comienza la manutención? Primero tienen que firmar convenio, una vez que firmen convenio, si ya son alumnos regulares, la beca va a empezar el ocho de febrero, entonces cuando se apruebe esa beca, se va a pagar el retroactivo desde esa fecha en adelante. Uh-huh. Eh ya. Eh esa eso también responde la pregunta de Gabriel Mendoza. Eh la asignación de manutención mensual se extiende para los meses de enero y febrero. Sí, la beca es continua, no, no se detiene esos dos meses. Ya así que el próximo año van a recibir su beca enero y febrero y así hasta que se acabe. Uh-huh. Eh ya se respondió sobre los doce meses de beca o diez meses, también se puede enero, febrero recibir beneficio. Eh preguntan, tengo una beca ni de magister que aún no cierro, ya me confirmaron la extensión para poder defender en marzo, en marzo también empiezo con las clases de doctorado, como tengo que hacer para lo del convenio de la beca de doctorado. Gracias. Primero tienes que terminar tu programa de magister, contar con los documentos de cierre de beca que se pidan según la beca que tengas. Eh presentarlo, presentar estos documentos para que se inicie el cierre de beca, nosotros vamos a priorizar tu cierre dado que tu cierre condiciona una nueva firma de convenio. Una vez que se emita la resolución que extingue las obligaciones de la beca anterior, es decir, una vez que se cierre tu beca de magister, vas a poder firmar por la beca de doctorado, ya. También, si es que supongamos que en la universidad se demora en darte los papeles y el proceso de cierre demora más de lo normal y excede agosto, también podría firmar fuera de plazo porque eso sería un caso de fuerza mayor no atribuible a ti. Ya, para la siguiente pregunta ya fue respondida, estos montos nos tienen impuestos. Luis pregunta qué hay para aquellos que ya son alumnos regulares de doctorado, ¿se pagará desde marzo? Se paga desde febrero, o sea, primero tienen que firmar convenio para establecer la la beca, digamos, y aprobarlos, y la beca va a quedar como inicio beca, siempre el ocho de febrero del dos mil veintidós. Eh, un adjudicatario dice que su último año de doctorado, la asignación mensual, ¿cómo sería? También, aplica como como alumno regular, por lo tanto, va a firmar convenio y su beca va a iniciar sí o sí el ocho de febrero del dos mil veintidós. Consultan para la firma de convenio, yo tengo mi cédula que caducó en marzo del dos mil veintiuno, tengo entendido que todavía está válida la cédula hasta el veintiocho de febrero por disposiciones legales, ¿se puede entonces firmar el convenio con mi cédula hasta esa fecha? Sí. Se necesita. Sí, sí, puede firmar con esa cédula porque se entiende que está vigente hasta el veintiocho de febrero. Ya. Si firma antes de eso, o hasta ese día, no hay problema. Uh-huh. La pregunta de Marión ya fue respondida, se cancela también en enero y febrero, doce meses. Eh, ¿cómo se llena el pagarés? ¿Lleva a cualquiera notaría? ¿Cuálquiera notaría? Sí, no hay problema con eso. Eh, lo llevan a una notaría, completan la parte de abajo donde están los datos, y eso sería nada más que eso. Y después lo envían a, una vez que esté autorizado ante notario, lo envían a la casilla de correo de NID. En caso de postergación de la beca, ¿esto significa que mi matrícula debe ser postergada también o es posible matricular si recibir pagos acumulados? A ver. Observación de la beca. O sea, mientras, yo entiendo que es como una prórroga de firma de convenio. Sí. O sea, si no estás estudiando, si no has empezado el programa, no se, no se debería, digamos, pagar. Ya, ahora, por lo que entiendo acá, si, por ejemplo, no puedes firmar convenio ahora pronto, y firmas en agosto, pero partiste tu programa en marzo, vamos a pagar retroactivo desde marzo a la fecha. Eh, ¿qué papel se debe juntar para la asignación mensual por tener una hija? El, al momento de la firma, el certificado de nacimiento del hijo. Eso. Ya. ¿La cobertura de salud aplica a hijos? Es un monto estático, o sea, fijo, perdón, un monto fijo, treinta y tres mil novecientos noventa pesos. Eso se le va a entregar, sí o sí, a cada becario. No es ni más, ni menos. No varía si tienen más hijo, menos hijo, o si no tienen hijos. Eh, preguntan que tienen como carga en misapre a su mamá y su hermano. Para obtener el beneficio de salud, ¿mi mamá y hermano deben dejar de ser carga? No, no porque no te vamos a pedir ningún comprobante para tener el beneficio de salud. Lo vamos a entregar nomás. No hay ningún problema. Preguntan qué conceptos contempla la manutención. Ya, los beneficios que les mencioné, eh, la manutención, la, el monto de salud y el monto por hijo menor de dieciocho años, son montos de libre disposición, no se rinden, por lo tanto lo pueden gastar en lo que ustedes quieran. El beneficio de salud se paga junto con la manutención mensual o directo a la ISAPRE. No, es un beneficio directo para el becario, así que se paga directo junto con la, junto con la manutención. La manutención constituye renta para efecto de impuesto. No. El cálculo de la equivalencia de la asignación mensual mencionado aplica solo para el inicio del primer semestre del doctorado y la finalización del octavo semestre o en los semestres intermedios se descuenta parte por tiempo de vacaciones. No, no se descuenta, eh, los beneficios como les mencionaba son continuos, parte la beca y no se detienen mientras renueven la beca año a año. Acá un adjudicatorio dice que su doctorado cuesta más que la asignación anual del pago de arancel. ¿Se descuenta el dinero de la manutención mensual para pagar la diferencia? No, eso lo ve ya directamente la persona, el becario, digamos, si tiene que pagar, eso lo paga directamente. Nosotros, nosotros entregamos un monto fijo. Si eso cubre el total o no cubre el total de lo que cuesta el doctorado, la diferencia, la cubre ya directamente el el becario. Nosotros no le vamos a descontar manutención. La asignación para el arancel incluye las matrículas semestrales. Es un monto fijo, es un monto fijo que contempla arancel y matrícula. Así que sí. Ahora, si se las cobran a esta persona directamente antes y después generan una nota de crédito, ya eso tiene que verlo directamente con la universidad y con los protocolos que pueda tener. Sí. La siguiente pregunta ya fue respondida. Después viene, ay, se me fue. La asignación para el arancel. Ah, no, esa ya fue respondida, perdón. Como estudiante extranjera, ¿qué documentos y bajo qué condiciones debo entregar para la firma de convenio? Son los mismos que mencioné, tanto para chilenos o extranjeros, no hay ninguna diferencia. Los mismos que se presentaron aquí en la presentación, indistintamente según la nacionalidad del adjudicatario o adjudicataria. Acá viene una pregunta de cierre. La voy a saltar. Ya. Sí, después la podemos responder por plataforma. ¿Qué ocurre si el arancel anual de la universidad es mayor? Ya, lo que mencioné. Eso también, sí. Tiene que pagarlo directamente el becario o becaria. Eso también responde la pregunta de Ángel. María, la pregunta. Estoy haciendo el doctorado pago matrícula de cien mil pesos porque mi antigua beca solo contempla pago de arancel. Esta beca a mí cubre el costo de matrícula o debo pagarla. Es un monto fijo, como les decía, entonces ahí tiene que ver si esos doscientos mil pesos, ya manuales, más el arancel, se cubren con los tres millones trescientos nueve mil pesos que entrega este año de arancel y matrícula la beca. Y si hay algo, tiene que pagarlo directamente. Eso responde la pregunta de Viviana, más abajo. Preguntan, ¿tengo deuda de mi crédito fiscal? ¿Pierdo la beca? No, en lo absoluto. Juan Manuel pregunta, ¿se comienza a depositar una? ¿Cuándo? ¿Cuándo se firma el convenio? No, cuando se aprueba ese convenio. La persona firma convenio, se nos presenta los documentos, confeccionamos el convenio, el becario o becaria firma el convenio, pasa una tramitación interna que quiere, primero es una revisión jurídica del documento, después una revisión financiera, digamos, asegurar que hay fondos, qué sé yo, son protocolos, y una vez que pasa por esas dos revisiones, lo firma nuestra subdirección, se emite la resolución que aprueba ese convenio, ese día, que se aprueba formalmente, pasa a ser becario o becaria, y una vez que se aprueba ese convenio, se inician de inmediato las gestiones para comenzar a depositar los beneficios. Camila Fernández consulta, si el programa cobra menos arancel, el dinero restante, ¿se puede usar en matrícula? La universidad nos va a facturar, nos va a facturar un monto, ellos saben el monto que nos van a facturar, nosotros pagamos el monto que nos facturen, y eso es lo que se hace, no, si sobra dinero, no se lo entregamos al becario. Acá viene una consulta específica sobre el ranking, y se tiene una pregunta súper importante referente al formulario 1 sobre el no ranking. Presenté el documento de no ranking de la Universidad de La Habana, egresada del año 1991. El documento está firmado por el decano de la Facultad de Artes y Letras con los sellos correspondientes de la universidad. ¿Es suficiente presentar este documento para la firma de convenio? En el pdf y toda la información que he leído no queda muy claro. Desde luego que el certificado de notas y de título de pregrado está debidamente legalizado con todas las autoridades, Ministerio de Educación, etcétera. Sí, puedes presentar ese documento de no ranking, que probablemente también utilizaste para la postulación, no hay problema. Ya. Voy a saltarme la siguiente pregunta porque fue respondida. Lisandra dice, todavía me encuentro en Cuba, estoy en trámites migratorios y la embajada me informa que debo demorar aproximadamente un mes en llegar a Chile. Mi preocupación es si puedo firmar el convenio al final de marzo y cómo debo hacer una vez que llegue a Chile para firmar el convenio. Ya, puedes firmarlo en marzo y la forma para hacer, para concretar la firma de convenio es la que yo le indiqué que es de manera electrónica, así que no hay problema con eso. Ya. Eh, me saltó la siguiente pregunta porque fue respondida y la pregunta de anónimos tiene que ver con pasantías, así que también me la voy a saltar. Sí. Eh, Camila pregunta, yo en abril ingreso a segundo semestre del doctorado. La beca paga la otra mitad del semestre faltante. Si te refieres, si la pregunta se refiere como al primer semestre que hizo sin beca, no. Pero sí a contar de que te firmes convenio y te adjudicaste la beca. Así que no habría problema. La beca, en el caso, eh, va a partir en el ocho de febrero del dos mil veintidós. Desde ahí va a empezar a recibir los beneficios. Desde ese día en adelante, una vez que firmes convenio, van a venir atractivos. Para firmar, me han dicho que requiero tener RUT chileno definitivo, que no es posible firmar con RUT estudiantil provisorio como extranjera. Me pregunto si este es un motivo fuerte para obtener la aceptación de una postergación de la beca. Si tienes RUT, eh, yo te sugiero que nos hagas la pregunta como para ver bien el documento que tienes directamente por la plataforma. Ya, así que Gema, eh, haznos la pregunta después y mándanos una, un escaneo del documento y lo revisamos bien y con calma. Eh, voy a saltarme las dos siguientes preguntas porque tienen que ver con pasantías, las debemos responder después, esto es sobre firma de convenio. Francisco Mendoza dice, hay documentos con firma digital, sirven como originales, ¿a qué dirección se envían los documentos físicos? Eh, la firma digital sirve, ya cualquier tipo de firma sirve, eh, y los documentos, el único documento que hay que presentar en físico es el pagaré, y yo ya les comenté que, eh, está la, la dirección de la casilla de Anid, ya. Así que, ahí, eh, los mandan, está en el centro de ayuda, yo les voy a mostrar antes de terminar el, la, la ronda de preguntas, les voy a mostrar el, la, el sitio web del centro de ayuda. La siguiente, eh, pregunta relacionada a este taller es, eh, los, o sea, no, se puede cambiar el tema de, de tesis propuesto en la postulación? Sí, no hay problema con eso. Sí, ya. Muy buenas tardes, si el costo de arancel anual es mayor a los tres millones trescientos nueve mil nueve ochenta y nueve. Eso lo asume el, el becario o becario, ¿verdad? Si hay una diferencia que le queda por pagar, tiene que pagarlo él o ella directamente. Eso responde la pregunta previa también. Eh, dicen, hola, quisiera saber sobre la carta de aceptación, inscripción y certificado de alumno regular. La mayoría de las universidades están en receso, tendremos que esperar hasta marzo para solicitarlos o podemos enviar el mismo documento que teníamos en la postulación. Eh, la carta de aceptación tiene que ser un documento actualizado, por lo tanto, si la universidad está en receso, tendrían que esperar hasta que la universidad abra. Sí. Eh, ya, muy buenas tardes, y el costo de arancel, ay, eso lo único. Eh, ¿cómo se escogen los seleccionados para la OEA? Ya, primero está el filtro de, eh, ser perteneciente a un país, eh, miembro de la OEA, y después ya se, eh, el comité de evaluación puede establecer criterios como en región distinta a la metropolitana, género, puntaje. Eso, eh, estrictamente lo ve el comité de selección de la, de la OEA, pero esos son los criterios en los que se basan. Eh, número de becas, número de aportes, digamos, disponibles, eh, cuántos seleccionados hay por cada país, pueden ir priorizando por algunos países por sobre otros, ya, tienen esos criterios ellos. Pero nosotros no participamos en la evaluación de ese aporte. Me, me gané la beca postulando a una universidad en Santiago, ¿puedo hacer cambio de la beca hacia una universidad en Valdivia y continuar mis estudios? En caso de ser posible, ¿tiene esto que ser al inicio de los estudios o podría comenzar en el otro doctorado? Sí, y si no me gusta cambiarme al sur. Eh, puede hacer cambio de programa, sí, no, no hay, no hay problema, no puede ser al inicio como durante el programa, ya ahí, eh, va a tener que presentar los documentos pertinentes a los cambios de programa de universidad a otra, o puede ser de, en un mismo, a otro programa de la misma universidad, no hay problema con eso, puede solicitarlo, nosotros vamos a evaluar si el cambio es pertinente. Uh-huh. Eh, consultan en los llamados que se nos hagan, que supongo son correos electrónicos que nos envían, vendrán fechas para postular a estos beneficios complementarios. Cuando abren las convocatorias, eh, se va, se mandan correos masivos, ya se mandan correos masivos para algún otro taller que se quiera hacer para los llamados de beneficios complementarios, u otro taller en adelante que se pueda, que se pueda realizar, sí, eso se va avisando, no hay problema con eso. Ya, esta pregunta es bien general y ya se había respondido, pero quisiera saber cuándo y dónde se firma el convenio. Eh, bueno, el convenio se firma en línea, a contar de hoy, ya se puede comenzar a firmar convenio, primero van a tener que cumplir con los documentos, con los requisitos que se piden, y lo van firmando a través de nuestro formulario de contacto para becarios. Por esa vía nos mandan los documentos y la firma es cien por ciento electrónica. Ya, preguntan de qué depende que te seleccionen para beneficio de la OEA. Ah, lo que había mencionado, eh, ser miembro de un país de la OEA, eh, pueden ellos aplicar criterios por género, eh, por sexo, por región distinta a la metropolitana, por puntaje, eh, por país, ya algunos países que ellos quieran priorizar por sobre otro. Nosotros no participamos en esa evaluación, es netamente de la OEA. ¿Ya? Así que nosotros entregamos como el listado de posibles beneficiarios y ellos realizan esa reunión de evaluación. Sí. Eh, bueno, eso responde la pregunta de Jessica y consultan sobre, eh, los beneficios de manutención mensual, si estos se deben rendir o se usan de libre disposición. No, son de libre disposición. Nada es rendible excepto los gastos operacionales en caso que se apruebe ese beneficio complementario. Es lo único. Ya. Ah, y por si acaso de aquí que preguntan si el beneficio de OEA es solo para extranjeros. Sí, es solo para extranjeros. Digamos, personas seccionadas, de nacionalidad distinta a la chilena, de países miembros de la OEA. ¿Ya? Eh, ya, lo mismo acá, Daniel, consulta sobre OEA, ¿hay que enviar documentos para aplicar al beneficio? Soy de Costa Rica. No, nosotros ya mandamos la base de datos de todos los, eh, beneficiarios, digamos, que cumplen, de los potenciales beneficiarios que cumplirían con los requisitos para que ellos escojan. Leonardo pregunta, eh, tengo mi cédula vencida, mi solicitud de visa temporal aún en trámite tarda ocho o nueve meses y lleva dos. No tengo otra beca más que en la BRI que venció este mes y no permite renovarse porque gané la ANID. ¿Qué puedo hacer en mi caso ya que no tengo recursos a partir de marzo ni puedo firmar el convenio de beca ANID? Pucha, ahí, eh, insistir dentro de lo que se pueda para el tema de la visa. Eh, si no tienes root, es difícil, o sea, no vas a poder firmar convenio con nosotros. Pide ayuda a la, a la universidad, eh, probablemente a la vicerrectoría de investigación o de posgrado que pueda ahí asistirte con el tema del, del, del visado. Ya nosotros no, no, no intervenimos mayormente en ese proceso, hacemos, tenemos una contraparte a la que yo puedo hacerle consultas de vez en cuando, pero no intervenimos, la verdad, en el proceso de visado, ya, entendiendo que es otra institución. Eh, así que, bueno, igual, si nos pueden mandar tus datos por el formulario, a lo mejor, si nos dan más detalles de tu, tu pasaporte, tu número de solicitud de visa, podemos ir averiguando más, ya, así que ahí, escribenos directamente mejor. Eh, hay tres preguntas de OEA que ya fueron respondidas, me las voy a saltar, preguntan, eh, buen día, las entidades gubernamentales, ¿hasta qué fecha están de vacaciones, ya que mi proceso en el consulado está estancado y me veo perjudicado para viajar a Chile? Mira, no, 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 no te puedo contestar por, por otras instituciones, tengo entendido que los consulados no detienen su atención por, por ningún periodo. Nosotros, por ejemplo, como Anid, no detenemos la atención en ningún mes del año, ¿ya? Tengo entendido que ellos tampoco. Así que, tienes que consultar directamente ahí al consulado. La verdad que nosotros, cada consulado tiene también sus distintas formas de, de funcionamiento en las cuales nosotros no podemos intervenir mayormente. Ya. Hay tres preguntas que ya fueron respondidas de Jacqueline, Anónimos y Raúl. Voy a la siguiente. Eh, ¿cuál era el plazo para la firma de convenio? Vuelven a consultar. Agosto dos mil veintidós. Treinta y uno de agosto dos mil veintidós. Eh, consultan si la presentación estará, será pública y dónde se puede conseguir este taller. Sí, eh, estoy viendo ahí que algunos ya se dieron cuenta que en el centro de ayuda ya está en la ficha de, para firma de convenio. En esa misma ficha de firma de convenio que les voy a mostrar, más crédito para el final. Eh, van, están los enlaces para ingresar a los talleres y yo ahí voy a ir poniendo después el enlace para visitar este taller en YouTube. Eh, Laura pregunta, dice que es de Colombia y para la solicitud de visa de estudiante residente debe presentar una carta de beca que defede la solvencia académica con la que estaré en Chile. ¿Cómo puedo solicitar este documento? Ya, ese es un documento de que dice que está seleccionado de nuestra beca. Pídelo a través de nuestra plataforma y te lo vamos, lo vamos a confeccionar y te lo vamos a mandar. ¿No? Así que no hay problema con eso, no. Solamente tienes que darnos tu número de pasaporte. Y nosotros decimos que Laura Velázquez, pasaporte tanto, es seleccionada de la beca doctorado nacional dos mil veintidós de ANID y va a recibir todos estos beneficios y va a estar firmado por mí. Y eso es el documento estándar que entregamos siempre. Consulta una becaria extranjera si puede hacer la firma de convenio con visa con vínculo chileno o necesita visa de estudiante. Ya, ella es la misma persona que le dije que nos contara bien su historia con más detención a través de la plataforma. Para recibir la manutención mensual se debe emitir boleta de honorarios, hay un contrato. No, no, para nada. Eh, esto no es un sueldo, es un beneficio del estado, ya, por lo tanto, es libre de impuestos, ya, no, no hay que emitir, nosotros no somos su empleador, ya, por lo tanto, no, no tienen un contrato de trabajo con nosotros, hay un convenio de beca, ya, donde en el fondo nosotros nos comprometemos a entregar ciertos beneficios y ustedes se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones. Y eso es, pero no un contrato laboral. Las siguientes dos preguntas fueron respondidas. Elisa pregunta, eh, ¿recibimos los beneficios desde la firma de convenio o desde que inicia nuestro doctorado? Por ejemplo, en caso de que nuestro doctorado empiece, ahí, ahí no alcanzo, ahí. Ya, se empieza en marzo, pero firmamos en abril. Recuperamos lo de marzo, sí. Y por ejemplo, si alguien firmara hoy día, ya, supongamos, a fantasía, y su programa parte el quince de marzo, y supongamos su convenio de beca se aprueba el veintiocho de febrero, no va a recibir los los beneficios del veintiocho de febrero, sino que va a contar del quince de marzo. Y esto aplica tanto para antes o para después de haber firmado. Siempre los beneficios parten desde la fecha de inicio de la beca. Pregunta, ¿cuándo se empieza a entregar o se liberan los beneficios luego de firmar? Por ejemplo, si firmo en abril. ¿Empezan y en abril la recibe? Sí, se demora, desde que tú firmas, se demora más o menos cuatro semanas en que se apruebe la beca, y como dos semanas más en que ya recibas los los montos en tu cuenta bancaria. Según cuando haya partido tu beca, si es que aplica, los montos pueden ser retroactivos. Preguntan, ¿qué pasa en los casos que el cierre de año académico ocurra a finales de enero, donde los certificados no se pueden obtener hasta finales de febrero? ¿Cómo se realiza ahí la renovación del convenio? Las universidades, la la universidad están cerrando más tiraditos a principios de febrero, pero el proceso de renovación anual de de las becas comienza en diciembre, ya comienza en diciembre, entre diciembre y enero, ya en cada ciclo, y ahí les van a ir contando bien cómo son los documentos, porque pueden a veces quedar algunos documentos pendientes para marzo, ya, pero en eso prefiero que abondemos más adelante, en otro taller dedicado a la renovación de la beca. Preguntan, ¿qué sucede con la beca si no me aceptan en el programa de doctorado? ¿Qué alternativas tengo y si puedo ingresar a otro programa de doctorado? Tendrías que pedir un cambio de programa y seguir con los pasos que se dice ahí en el centro de de ayuda. Ingresa al centro de ayuda, va a la sección de cambio de programa y ve si cumples con los requisitos. Consultan pasea segundo año de programa, la beca cubriría desde el segundo año hasta el término regular del programa. Así es. Ya, en la página dice decreto supremo dos nueve siete slash dos mil catorce eliminó restricción de máximo de veintidós horas semanales de trabajo pudiendo realizar actividades remuneradas por la cantidad de horas que se quieran, ¿es así? Sí, no hay una, no es dedicación exclusiva a la beca, ¿ya? Así que pueden trabajar en otras cosas. Ya, eso responde la siguiente pregunta, después dicen cómo se evalúa o cuáles son los criterios de la situación de salud que puede, pudiese influir, ¿no? Esto no, no tiene contexto. No, yo creo que si, cómo aplica la asignación de salud, aplica siempre. Simplemente por el hecho de firmar el convenio, ya tienes la asignación de salud, no tienes que presentar ningún documento. Ahora, a lo mejor puede ser el tema de la suspensión por motivos de salud. Ya, ahí vas a tener que presentar un informe médico, en un formato que tiene una carta de la universidad, básicamente que acepte, digamos, que suspendas la beca o disminuyas la carga académica por determinado periodo. Con esa documentación en general, nosotros vamos a revisar el caso y se aplica, digamos, y si la suspensión es total, digamos, está avalado por un médico, se procede con esta extensión de, por suspensión por motivos de salud, ¿ya? O sea, te aconsejo que lo revises en el centro de ayuda, pone suspensión por salud y te van a salir ahí el tiro los artículos relacionados. En caso de ausentarme del país por motivos académicos, ¿con cuánta antelación hay que informar la ausencia? Mira, no hay una antelación como establecida, pero lo ideal sería que apenas tú tengas certeza de tu ausencia, nos avises o nos pidas autorización. Preguntan nuevamente si se necesita un chileno para persona extranjera. Sí. Sí. Si me voy de vacaciones, ¿debo informar? No, es solamente por ausencias académicas. La carta de aceptación o certificado de inscripción vigente es después del 10 de febrero de 2021 o 2022. No, voy a contar del 8 de febrero del 2022, que es el día que se falló el concurso de doctorado 2022. ¿A qué se refiere ausentarse de Chile por motivos académicos? Consulta. A hacer una pasantía, por ejemplo, en otra universidad, en otro país. A eso se refiere. Hacer alguna estancia, ir a algún congreso internacional. Eso es ausentarse de Chile por motivos académicos. Si se ausentan una semana, por un congreso internacional, ¿hay que informar? Hay que informar solamente. Para la firma de convenio es necesario ya tener la cuenta bancaria o se puede ingresar dicha cuenta en un plazo posterior. Esto es porque yo soy estudiante y este año estoy en la pasantía en el extranjero y me complica sacar la cuenta en Chile. O si es un defecto, ¿puedo ingresar una cuenta extranjera? Mira, podríamos realizar, en el caso que tú, que esta persona cuenta, podría realizar la firma, si es que ya tiene root, ¿cierto? Si es que cumple con los requisitos para firmar convenio, lo puede hacer. Ahora tenemos un plazo también para ingresar a esa cuenta bancaria, porque el hecho de que tú firmes convenio hoy día, no quiere decir que eres becario hoy día y empezamos a tramitar los beneficios al tiro. Así que, sí, podríamos dejarlo pendiente, pero ten en cuenta que idealmente es ingresar la cuenta bancaria al momento de la firma. Si nos quieres contar un poco más en profundidad el caso, nos puedes contactar directamente. Preguntan, ¿dónde debo informar mi ausencia de Chile? Todo a través del formulario de contacto para becarias. Dice, el programa doctoral recién se validó, por lo que solo recién pudimos concursar en la beca ANIF doctoral este año y de inicio en mi tercer año. Entonces, ¿la beca cubriría solo tres, tercer y cuarto año? Sí, la beca cubre cuatro años máximo contado desde el inicio del programa de estudios. Y en tu caso, si eres alumno regular, cubriría, claro, desde que te adjudicaste la beca. Si está en el tercer año, cubriría solo el tercer y cuarto año. Preguntan si las escuelas de verano en el extranjero también se deben informar si son de dos semanas aproximadamente. Y la ausencia de Chile, si no es por motivos académicos, ¿qué se debe hacer? Si es por vacaciones y te vas una semana, no hay problema. Así que es solamente por motivos académicos. Hola, Miguel, una consulta. Los 33.900 aproximadamente que mencionaste en un comienzo como aporte libre para salud reemplaza la asignación por cobertura de salud que se solicitaba presentando certificado de afiliación FONASA, por ejemplo. No, no es que reemplace el beneficio, sino que antes, en la convocatoria anterior, se pedía un certificado de afiliación a algún sistema de salud en Chile, FONASA o ISAPRE. Hoy en día se determinó que el beneficio se va a entregar independientemente de que esté afiliado o no afiliado porque es un monto para cobertura de salud que lo puede ocupar en medicamentos, puede ocupar en comprar un bono, así que es un monto extra que se suma a la manutención mensual, que se entrega a todo evento. No, no hay mayor complejidad que eso. No reemplaza el beneficio antiguo, sino que simplemente quita el requisito de presentar algo para obtenerlo. Pero es el mismo beneficio que está estipulado a las bases del concurso. Buenas tardes, dicen. Yo estoy en mi segundo año de doctorado y en estos momentos estoy en el extranjero, Francia, realizando una pasantía que tiene una duración de un año. Sin embargo, dejé un poder amplio a un familiar en el caso de obtener la beca. ¿Puede esta persona llevar los documentos requeridos y firmar el convenio? El convenio lo puedes firmar tú, la misma persona que nos pregunta, porque el convenio se firma en línea, no hay problema con que lo firme en línea. Lo que podría hacer la persona a la que dejaste ese mandato, o tú misma, pero es que esa persona en Chile a la que dejaste ese mandato, ese poder amplio, si es que él puede firmar pagarés a tu nombre, debería él hacer este trámite del pagaré. Ahora, ojo, que el pagaré no debe ser suscrito por él, sino que igual debe poner tus datos, ya, sino que va a decir Miguel Salas, autorizado por tal persona, firma este pagaré, pero debe venir con tus datos, para todos los efectos, tú eres el suscriptor, finalmente, ya. O lo otro, pero no es tan recomendable, está el tema de que lo hagas a través del cónsul chileno en el extranjero, en Francia, en el que te corresponda, y firmes el pagaré con él, y nos lo mandes desde Francia a Chile. No te lo recomiendo por tema económico y de tiempo. Y lo otro, que si la persona está en Francia y va a estar un año, nos tiene que informar esa ausencia por motivo académico, ya, es muy importante eso también. Hace unos días solicité el cambio de apellidos, si bien el RUT queda igual, la postulación la realicé con los datos antiguos, y para la fecha en donde tenga la carta de aceptación al programa probablemente estén los datos actualizados. ¿Esto afecta de alguna forma el proceso para ser becario? No. Nosotros tenemos que dar cuenta de ese cambio de nombre, ya, de esta rectificación en tu nombre, para modificar la resolución del convenio que aprobó los resultados, ¿cierto? Porque probablemente tú saliste como seleccionado con tu nombre antiguo, ¿cierto? Antes del cambio, por lo tanto ahora habría que modificar esa resolución para que dé cuenta de la rectificación del nombre. Eso lo puede hacer desde ya, así que nos puede ingresar por el formulario de contacto, la cédula nueva, la resolución ejecutoría que da cuenta del cambio de nombre. Nos puede mandar eso y podemos empezar a hacer el tiro esa gestión, incluso antes de que firme el convenio, no hay problema con eso. Daniel Quintero consulta si siendo extranjero se debe notificar la salida del país en época de vacaciones. No, porque no es una salida con motivo académico. ¿El monto de salud es parte del monto de manutención? No, es un monto que se anexa a la manutención. Juan Pinto consulta, tengo una consulta respecto al programa de doctorado que debe aparecer en el convenio. Postulé cuando el programa de doctorado en ingeniería eléctrica de la PUCB se acreditó, último día en que se podía postular a la beca. Desde Anit mencionaron a la universidad que postulemos con el programa que se acorde, en este caso el programa de doctorado en ingeniería informática de la PUCB. La consulta es, ¿cómo puedo solicitar cambiar el nombre del programa en mi convenio? Ya, lo que entiendo es que esta persona en el formulario de postulación eligió otro programa, porque el último día se acreditó. No hay problema, porque nosotros ya tenemos constatado lo que decía tu carta de aceptación, que es lo que manda. Ya tu beca se autorizó para el programa que está correcto, así que no hay problema con eso. Mira, estaban revisando las siguientes preguntas y la verdad son todas más o menos parecidas, así que voy a mostrarles rápidamente cómo funciona el centro de ayuda. Imagino que están viendo ahí la página, ¿cierto? Confírmeme, Fran. Sí. 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 Ya. Este es el centro de ayuda, ¿cierto? Ahí ustedes ven mi beca.anid.cl, con eso ingresan, de aquí van a tener acceso a toda la información, por ejemplo, la persona que preguntaba sobre la suspensión por salud. Suspensión. Y ahí está, extensión de beca por motivos de salud. Ya, ahí está, por ejemplo, pueden chequear ese artículo. También pueden revisar acá. En, por ejemplo, en este caso, la firma de convenio, que es como lo que nos importa ahora, y está aquí, yo no se los voy a mandar, no lo lo tenía preparado desde ayer, lo teníamos preparado, le ajustamos algunas cosas hoy día en la mañana, para partir la firma una vez que termináramos este taller, y aquí están los documentos de firma de convenio, las instrucciones, por ejemplo, dónde se manda el pagaré, está aquí. Entonces, aquí nosotros vamos a ir, o sea, dónde van a poder ver después en YouTube este video, va a estar cargado acá, ya, tanto para el día uno como para el día dos, que es mañana, están los enlaces para entrar, están los enlaces al checklist, al set de documentos, donde está el pagaré, hay un enlace a las bases del concurso, hay un enlace también para inscribir los datos bancarios, para el formulario de contacto para becarios, ya, eh, firmas de convenio electrónico, ya, distintas, ver las bases del concurso, el acuerdo de la OEA en qué consiste, ya, entonces, todos esos, todos esos tips están acá cargados, ya, los pueden ir revisando, revisen este, este artículo con detención, si les queda duda, pueden ingresar, eh, mañana, ya, por ahí veo aquí alguien que pregunta si los documentos deben estar apostillados, no, no los pedimos apostillados, no se pide, ya, estoy viendo ahí rápidamente en el chat. Entonces, así se ve el formulario, perdón, el centro de de ayuda, y si quieren hacer una consulta, van aquí donde dice enviar una solicitud, y la envían, ya, así que no, no hay no hay problema con, con eso, aquí está toda la información, este es el centro de ayuda, y es bien fácil acceder, mibeca.nid.cl. Si quieren entrar desde la página web, desde la página web sería, tendrían que entrar a nid.cl, eh, van aquí donde dicen subdirecciones, ustedes son beneficiarios y beneficiarias de capital humano, van a capital humano y aquí están las secciones, ustedes ya pasarían a la parte de becarios, ¿Ya? Así que ahí están las secciones de becarios, por ejemplo, atención a becarios, ¿Ya? Ahí, formulario de contacto para becarios, está el link, eh, datos bancarios, ¿Ya? ¿Cómo se ingresan los datos bancarios? Si quieren ayuda a ustedes ya, si necesitan ayuda, ustedes van a la ayuda a becarios, ya no son postulantes. Van ahí, y van a ir al centro de ayuda para becarios, que es donde les mostré al principio, ya, donde van ahí a enviar una solicitud, ¿Ya? Eso es, es bien sencillo, ¿Ya? Eh, esas son las dos, las principales páginas que tienen que tener súper, eh, a mano, siempre que necesiten contactarse con nosotros. Lo otro que les quería, que les voy a proponer, es que en los minutos que nos quedan, nos quedan trece minutos, eh, le voy a dar la palabra a las personas que tengan la mano levantada, la idea es que no sean, eh, preguntas que ya se hayan hecho antes, ¿Ya? Así que vamos, voy a ir con los que alcance, con los que alcancemos dentro del plazo. ¿Ya? Eh, Elsa, por favor. Ya puede activar tu micrófono. Eh, buenas tardes, tengo una consulta, ah, bueno, inicialmente me dijeron que debían estar apostillados cuando presenté, porque, eh, se los debía entregar en algún momento de manera física frente al consul. Y yo ya inicié ese trámite, en uno me perdieron, uno de los documentos en mi universidad, pero me lo repusieron, el contenido es el mismo, pero hay algunas diferencias en la posición de los sellos. Ya, mira, súper sencillo, nosotros no pedimos nada apostillado para firmar convenio, yo me estoy refiriendo solo a firmar convenio, si la universidad te pide otro tipo de documentación, ya es distinto lo que vemos nosotros. Tú nos puedes presentar la misma documentación que presentaste al momento de la postulación, ya, carga de esos mismos archivos, lo que necesitamos actualizado a la fecha es el, la carta de aceptación al programa de doctorado. Y esa debe tener un RUMP chileno, no, no puede ir solo con mi pasaporte. No, no, porque te firmas convenio con un RUMP. Si no tienes RUMP, vas a tener que esperar hasta que te lo entreguen. Ya, eh, eso es todo. Gracias. Gracias. Listo, de que. Gerardi Leudo. Puedes activar tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer entonces cualquier consulta? Sí, y realmente algo que nos haya abordado antes. Ya, eh, no, tengo la situación similar de muchos extranjeros, eh, colombianos, que no hemos recibido la respuesta de la visa por parte del consulado. El año pasado suspendieron todos los trámites consulares por el cierre de fronteras. Esa fue la respuesta que dio el consulado, pero tenemos algunas solicitudes de que ya van a cumplir un año. Entonces, la universidad, varias universidades están informadas, mi universidad está informada al respecto, pero no hemos recibido tampoco ningún tipo de apoyo. Entonces, como que la responsabilidad sigue siendo de los consulados, pero nadie más, o sea, como que no hemos recibido otras opciones. Era eso, ya se había abordado, pero bueno, igual acabé de escribir el caso completo, como lo mencionaste, lo escribí por el centro de ayuda para eh, locales. Ya, ahí tenemos que revisar, lo que nosotros te podemos ofrecer es otorgar un plazo mayor para, para firmar el convenio y esperar a que te entreguen finalmente tu visa y puedas llegar a Chile, ya. Eso es lo que nosotros podemos eh, eh, otorgar en comprendiendo la situación que puedan tener cada consulado. Muchas gracias. Ya, de aquí, pues. Eh, vamos a dar la mano a John Vergara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, quería preguntarte una cosa, lo que pasa es que eh, cuando recibí, pues, el, el, la carta de dictación de Anit, eh, dice que yo, pues, pertenezco a una zona diferente a la zona metropolitana, ¿cierto? Yo soy extranjero, soy colombiano. Entonces, eh, pues, yo no había colocado que pertenecía a una zona diferente, pero ahí me, me, me puntuaron eso. Eh, esa bonificación, ¿cómo puedo certificar que, pues, obviamente yo soy colombiano, eh, no me gradan en la capital, ¿cómo podría certificar eso? ¿Con qué tipo de documentación? Tú, ¿a dónde, dónde vas a estudiar? ¿Qué universidad? En Concepción, Universidad de Concepción. Por eso es la bonificación. Sí. En un programa distinto. ¿Para eso, cómo lo acreditas? ¿Con la misma carta de aceptación? Ah, ok, con la misma carta de aceptación. Vale, muchas gracias. Ya, de qué, pues. La palabra, Martín. Hola, sí, eh, mira, yo tengo una duda. Yo, el trámite de la firme convenio lo tengo que, eh, lo voy a empezar a hacer en un par de meses, en abril, porque tengo que primero cerrar mi beca de máster. Mi duda es si la aceptación de la beca de doctorado en la, en el sistema de postulación en línea, lo tengo que hacer ahora, o una vez que ya tengas cerrado el, el, la beca anterior. Si estás seguro que vas a aceptar la beca y vas a hacer uso de ella, lo puedes hacer desde ya. Ah, lo puedo hacer desde ya, y después empezar a hacer el tema del, de la firma del convenio. Sí, sí, no hay ningún apuro con, con ese trámite. Ah, ya, muchas gracias. Ya, pues, aquí viene. Vamos a dar la palabra a Gema. Hola, mi duda es, este, más o menos, ¿cuánto tiempo es posible postregar después de agosto? Después del último, de la fecha límite, ¿cuánto tiempo se puede postregar para firmar? Porque yo estoy, eh, estoy en Chile y estoy solicitando desde el, desde acá, desde Chile, la visa, entonces puede tardar más de seis meses, y mi, la visa que quiero solicitar es visa con vínculo chileno porque yo estoy casada con un chileno, entonces mi situación es que la tengo que solicitar desde acá, desde Chile. Mira, según. Me preguntaba si es una razón para. Sí, podría ser una, o sea, sí, cabe, porque no, el, la, la demora, digamos, o el tiempo que toma, no es, no es atribuible a ti, tú cumpliste con el bien, tú lo entregaste dentro del plazo, pero tardó más del tiempo. En ese caso, tú nos tienes que informar y nosotros pedimos una prórroga, ya, y por ejemplo, te vamos. Entonces. Espérate, déjame terminar. Vamos prorrogarte, por ejemplo, según los documentos que tú nos, tú nos entregues en su momento, hasta el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés. Y supongamos que el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés todavía no tienes visa, podríamos volver a prorrogarte. ¿Y los pagos serían retroactivos? Los pagos serían retroactivos, efectivamente. En ese caso, yo, o sea, mi matrícula igual sería, yo podría empezar la universidad, tal vez hacer, ajá, entiendo. Entonces eso sería. Y una, una pregunta, una última pregunta. ¿Cuánto se demora el trámite para hacer la solicitud de la prórroga? Eso es rápido, es que si tienes prórroga, mira, lo más importante es que cuando tú vislumbres que ya no vas a alcanzar a firmar dentro de plazo, nos avises. Y nosotros vamos a hacer la gestión en internet, nos entregues la documentación que sea pertinente para nosotros. Pero es algo, es algo seguro, o sea, yo podría arriesgarme a solicitar, a estar tranquila con mi solicitud de visa que va a tardar más tiempo. Si es una, si es una causal, por eso como te digo, de caso fortuito, fuerza mayor, no atribuible a ti, nosotros vamos a revisar los documentos, te podemos pedir más documentos a lo mejor. Sí, claro. Quizás alguna forma de comprobar que la visa se emitió después. Claro, claro. Que por ejemplo nos puedes entregar el comprobante de que ya estás solicitando tu visa, que lo solicitaste, no sé, en el mes de febrero de este año, una fecha, cosas así. Pero sí, se puede prorrogar, no hay problema. Ok, eso sería, muchas gracias. Ya, de que. Entonces ahora a Felipe Álvarez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Espero que sí. Sucede que me llegó la resolución de cierre de beca de Magistra Nacional, pero en el sistema de información de becarios, mi beca aparece como en cierre en proceso y no como cerrada. Quisiera saber si es que esto afecta finalmente mi firme de convenio. Tengo que esperar a que se actualice el sistema como beca cerrada. Tú dices en el buscador de becas. Sí. En el buscador de becas se va actualizando una vez al mes, así que no es problema eso. Ah, ya. Entonces con la resolución que me llegó al correo ya estaría listo. Sí, ya puede firmar convenio. No es como automático, porque en el fondo nosotros vamos cargando una base de datos que se va actualizando. Así que si salió tu cierre ayer, no va a estar al tiro. En ese sistema por lo menos. Pero puede firmar convenio. Tiene tu beca cerrada, puede firmar convenio. No hay problema. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, de que por. La palabra a Mauricio Malespin. Hola, ¿me escucha? Sí. Ya, gracias por la charla. En mi caso es una consulta. Yo estoy en Chile desde el año pasado, soy extranjero. Yo ya tengo cuenta, cuenta Rude en este caso, y tengo un número de Rude. Lo que pasa es que a mí el año pasado me robaron y no me pudieron reimprimir la cédula porque tenía menos de un mes de vigencia y yo ya solicité la prórroga. Ya tengo la, el documento que, que, que acredita que estoy solicitando la prórroga. Mi pregunta es, ¿puedo firmar convenio presentando la solicitud de prórroga junto con la cédula vencida o no se puede? A ver. Cuando dices la solicitud de, de prórroga, ¿a quién te refieres la solicitud de prórroga de visa? Sí, de renovación de visa. De renovación de visa. Y tú, ¿tienes una copia de tu cédula vigente? Tengo una foto, pero no a ambos lados, solamente la parte de adelante, porque no. Entonces, no, necesitamos la, por ambos lados. En ese caso tendrías que esperar entonces tu cédula nueva. Ya. Bueno, gracias. Ya, de aquí, pues. Le voy a dar la palabra a Fernando. Hola, gracias. Quería preguntar solamente por mi situación. Yo estoy casado y tengo un hijo, de dos años, y, bueno, para otros beneficios del Estado, me decían que tenía que hablar con un juez o algo para yo tener el, los beneficios asociados a otras cosas. En este caso, solamente con tener el certificado de nacimiento, ¿es suficiente para que yo reciba el beneficio, digamos, por hijo? Sí, solo eso. Ese es nuestro requisito. Ya. Y la otra cosa es que cuando se entreguen los documentos físicos, yo postulé con el certificado de título. Ya tengo el diploma de título de todas formas, pero con el certificado de título original, ¿es suficiente o tengo que entregar el diploma o una copia de certificado de título legalizado? ¿Dónde está la nota? De momento, no dislumbro que lo pidamos en el corto plazo los documentos en físico. Solamente nos debes, de momento, nos debes presentar los documentos de manera electrónica. Si ya tienes, si postulaste con tu licenciatura y tienes tu título, también anéxalo dentro de ese PDF, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. De nada. Jorge Luis. Jorge Luis, ya puedes activar tu audio. ¿Tú? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, sí, tengo una pequeña pregunta. Lo que pasa es que entre el proceso de que hice mi postulación y recibí la aceptación, tuve que cambiar mi carnet pre-extravío. Solicité una reimpresión y mi nuevo carnet tiene un número de serie distinto al que tienen los documentos de aceptación. Entonces, para el caso de la firma de convenio, ¿puedo presentar mi carnet vigente por los dos lados actual o presento el anterior? No, el actual, no hay problema con eso. No hay problema con eso. Ah, perfecto. Tenía esa duda. Y otra duda que tengo es sobre el formulario de declaración de datos de contacto. Ese lo podemos descargar, ¿verdad? Sí, está en el SIP, en un archivo cipeado que está ahí en el artículo que les muestra el centro de ayuda. Ahí están el pagaré y el formulario de datos de contacto. De ahí lo descargo y lo completan. Perfecto. Sería todo. Muchas gracias. Ya, pues, de qué. Ya, última pregunta porque ya estamos a la hora y con eso cerramos este taller. Francisca. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, Francisca. Hola, buenas tardes. Mira, mi duda es la siguiente. Yo inicié el programa doctoral el año dos mil diecinueve y el segundo semestre del dos mil diecinueve yo congelé por salud. De ahí en adelante retomé mi programa sin ningún problema. No tengo ninguna asignatura reprobada, nada. ¿Qué pasa con ese semestre congelado? La beca NIP, ¿tengo posibilidades de que sea considerado? Lamentablemente no. Nosotros vamos a tomar siempre la fecha en que tú iniciaste el programa. La beca dice, o sea, el decreto y las bases dicen cuatro años contados desde la fecha de inicio del programa de estudios. No hablan nada de suspender o de aceptar en casos de congelamiento previo a la adjudicación de la beca. Así que en ese caso tomaríamos la fecha de inicio de dos mil diecinueve para calcular la duración de tu beca. En ese caso la beca me duraría solo el dos mil veintidós y yo el año dos mil veintitrés entonces quedaría sin beca. Así es. Sí. ¿Y qué hago en este caso que yo acepté la beca y veo realmente si me es conveniente aceptarla o no? Si me retracto de aceptarla? Si no quieres aceptar la beca puedes simplemente no firmar el convenio. El hecho que hayas aceptado la beca en el sistema no quiere decir que estés como forzada a firmar la beca porque puedes cambiar de parecer. Si tú decides no firmar la beca nos avisas por un ticket. Sería bueno que nos avisara. Puedes decir que yo acepté la beca. La verdad no la voy a ocupar por este motivo. Y nosotros te dejamos como no becario, como beca rechazada. No hay problema con eso. Si lo quieres hacer. Ok. Muy amable. Gracias. Ya bueno, con eso vamos a terminar el taller del día de hoy. Si tienen más preguntas, las podemos atender mañana. Ya no les comprometo que el taller vaya a estar cargado mañana por la mañana el tiro a YouTube. Probablemente va a estar a fines de esta semana, el lunes ya. Si quieren participar mañana en el taller lo pueden volver a hacer, no hay problema. En la primera parte vamos a tocar los mismos temas que abordamos porque puede llegar gente nueva. Y después vamos a hacer la ronda de preguntas. A lo mejor podría ser más ágil, ya hay varias preguntas que se atendieron. Va a estar también Francesca ahí revisando las preguntas para hacerlas, para leérmelas y e irlas viendo. Así que por mi parte de momento les doy las gracias por su presencia, por su paciencia también ahí para tratar de responder todo lo que se pueda. Y los que quieran participar mañana, bueno, nos vemos mañana nuevamente. Así que por mi parte yo me despido. No sé, Fran, si quiere decir chao a la gente. Si no, agradecerle la asistencia y que vamos a seguir la mañana con preguntas y respuestas. Eso, así que eso. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos. Nos vemos para los que quieran venir mañana. Así que por ahora vamos a terminar la grabación y yo después, como les decía, esto se va a cargar a YouTube. ¿Ya? Y estén atentos porque les va a llegar también un correo electrónico hoy día ya con el inicio formal de la firma de convenio y con los pasos a seguir, que básicamente es lo mismo que está en el artículo. ¿Ya? Así que que estén muy bien y nos vemos mañana los que quieran reencontrarse con nosotros.